Mi amor, yo quiero saber por qué Te puedes enamorar, si siempre te he hecho mal Que te enoja el sol Llego el corazón, no creo en mi perdición La boca siempre abandó, en un mundo secado de amor Siempre, que faltita, yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar, y tengo miedo Perdón, dime corazón, si te quiero en cada vez Porque te penas, penas, siempre penas Y un tren del amor, si amamos amor Que te despega Que tu corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Sí, pero Dios Comienzo a temblar, sé que voy a llorar, y tengo miedo Dime, corazón, si te quiere cada vez, ¿por qué te entregarás? Pena, tierra, 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 donde el amor, este amargo sabor, no me desvuelta. Quiero un corazón, que es mejor para nosotros, que ya lo quieras. Ah, corazón.